Estamos con la gobernadora distrital del distrito 4895, señora Judith Figueroa. En este momento estamos en el hogar del niño haciendo una visita. Y bueno, además hoy tenemos una cena donde vamos a conmemorar también los 83 años de Rotary Club Salto haciendo servicio a la comunidad. Les paso con la gobernadora que ella le va a contar todo el recorrido que está haciendo. Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una recepción increíble. Comencé visitando el banco ortopédico que realmente estoy maravillada con cómo lo tienen organizado y todo el material que tienen. Y después me recibió el intendente. También tuvimos una charla muy amena, muy franca, muy bien, junto a la gente de Rotary que tanto trabajan en la ciudad. Y ahora visitando el hogar del niño también que por otro lado están ellos tan presentes siempre. En realidad mi recorrida es parte de las visitas oficiales que todo gobernador de distrito hace durante su año de gestión. Más que social, tiene cierta parte social porque es el encuentro que tiene en el año el gobernador de distrito y es la posibilidad que tiene de estar con sus clubes y poder trabajar y ver cualquier problemática que se pueda presentar. Pero más allá de lo social es importante poder encontrarse con el club, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita, cómo podemos seguir trabajando. Y bueno, son visitas oficiales, más que nada de trabajo y productivas que lo social. Lo social es parte del compañerismo y el encuentro y lo que se trabaja en Rotary desde ese lugar. Generalmente es un gobernador quien recorre y quien está a cargo de los distritos. Bueno, en este caso una mujer. ¿Tiene otra óptica el Rotary siendo mujer? No, ya Rotary tiene gobernadoras hace mucho tiempo. De hecho el año pasado fue una gobernadora mujer también. Y viene un hombre ahora para el año que viene y le sigue una mujer. O sea, ya esto, Rotary es diverso, equitativo, inclusivo y en ese sentido no sé si hay otra visión. Por ahí la mujer tiene una visión más abarcativa, pero por una cuestión de estructura, incluso de pensamiento, hasta diría biológica y cerebral. Pero en realidad la visión, no sé si tengo otra visión. Las mujeres tenemos otra visión para un montón de cosas. De hecho tenemos atención distribuida, montones de cosas que a veces el hombre no es que lo tenga limitado, sino que lo maneja de otra manera. Y bueno, llegar acá a un hogar del niño y obviamente la mujer va a poner de sí todos estos sentimientos que tienen maternales y de familia. Y bueno, no sé qué es lo que les pasa a los hombres, sí sé lo que me pasa a mí. Y bueno, pero tratamos de tener una visión todos, es la visión abarcativa que tiene Rotary en el mundo. Bueno, ¿y cómo está el Rotary? Rotary está muy bien, está trabajando muchísimo. De hecho los clubes rotarios todos están trabajando. Está también levantándose después de la pandemia, como ha ocurrido en todos los lugares, que la pandemia afectó a la sociedad, a las organizaciones, a las familias, a los seres humanos, a todo el mundo. Con lo cual estamos con un lineamiento de trabajo de salud mental también, como para sostener proyectos de salud mental, poder ayudar en las comunidades y además también llevar esa armonía y ese tratado de poder contenernos unos a otros en los clubes y trabajar fundamentalmente también para toda la problemática que pueda haber en la juventud desde ese lugar, digamos. Pero Rotary es una institución que tiene 118 años, va a seguir estando, alguno se va, otro viene, pero estamos trabajando a full y sí necesitamos manos, manos que se sumen porque es mucha la problemática y necesitamos gente que se sume a trabajar a Rotary, más teniendo en cuenta esta base de principios que tiene Rotary dentro de sus clubes, ¿no es cierto? La ética, la solidaridad, el compañerismo, la integridad, el liderazgo. Gracias a ustedes y gracias por permitirnos y permitir a Rotary también y fomentar todas sus actividades creando esperanza en el mundo, que es el lema que este año ha pedido nuestro presidente, precisamente llevar esperanza a todos lados. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.